...toda Latinoamérica. Voy a pedir que con el aplauso de ustedes traigamos a escena nuevamente a Julio Iglesias para que nos cante felicidades en compañía de Don Pedro, a quien le deseamos felicidades en sus 80 años de vida. 80 Abril. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar al fuego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo, con tanta frianza. Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa, copa, mano a mano, él se brindizó a por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante, contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires, quiere menos que perderlas. Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos. Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos. Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz. Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por que cuando no estáis cerca, viviré. Viviré. Llorar. Copa, copa, mano a mano, él se brindizó a por ellas. Los hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante, contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires, quiere menos que perderlas. El dolor de sus substance y la marea. El dolor de sus des�OS truth del mundo es recaptada en mil pedazos. Gracias.